Y ahora, con todo el cariño, que prácticamente es cero, con todo el respeto, que no se lo ha ganado, y roza el cero para Fernando Simón. Atención, vamos con sus frases, vayan juzgando ustedes si les parecen las frases, de un científico o de un activista político camuflao, que nos lo han colado en el organismo que tenía que levantar las alertas, recibirlas, publicarlas, advertirnos, y decidió callarse, ergo es responsable de haber multiplicado lo que tenía que haber tenido una tasa de mortalidad muchísimo más pequeña. Vamos con la primera frase. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Escopeta de feria. Vamos con la segunda. Lo que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. Vamos, ni pierno doy una. Vamos con la tercera. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. Con esto, una persona nombrada por cualquier partido de derechas habría dimitido posiblemente antes de decirlo, solo con pensarlo. Vamos con la siguiente. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable. No de lo deseable, pero sí de lo esperable. Toma ya. Vamos por 46.000, 47.000 y no sabemos la totalidad básicamente porque nos están ocultando. Otra más. Nosotros nos seguimos manteniendo por ahora en una situación de contención. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. No era necesario elevar el nivel de alerta. ¿Y ahora qué es necesario? Esconder los muertos, ¿verdad? Yo, cada uno que opine lo que quiera, este es Fernando Simón, ese que nos dibujan con una moto, con la chupa, soy guay, soy un tío moderno, bueno, pues esa es la invención progre de quien es Fernando Simón. Aquí cada uno se retrata por sus actos, por sus actos y por sus frases. Este señor ocultó las alertas y este señor dijo toda esta sarta de mentiras. Si es un mal científico, a tu casa. Si ha mentido, a tu casa no, al tribunal. Pero desde luego está o enváyase usted a su casa o enváye usted a un tribunal. Pero desde luego fuera de ahí poco, porque es que no ha dado una. Y este es el señor que nos quieren convertir ahora en héroe, Jesús Ángel.